Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7D2Die. Estamos aquí en un maravilloso pueblo nuevo con... Banco. Estamos viendo el pueblo. Tenemos esto explorado el pueblo, no es mucho, pero bueno. Solamente esto. Y bueno, vamos a mirar el banquito a ver lo que tiene para nosotros. De momento... Esto me gusta mucho. Así que todas estas cosas nos las llevamos. Y para adentro... Eh, no. Mej. Estas sí ya las puedo hacer, así que no hay problema. esto para adentro, esto para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para fuera, para afuera, todo, todo, todo bien, me gusta oh, y aquí está abierto bien tampoco es que sea... ya ves tú esto no es un cristal blindado ni nada, así que que sea otra, podrían poner cristal blindado a ver aquí que es lo que tenemos esto está perfecto en verdad, pero esto no lo puedo craftear Hay bloque que no puedo crashearlo Y esto estaría guapo En fin, ¿qué le vamos a hacer? Nada, ya que lo hacen Aquí no voy a encontrar nada Bueno, pues Voy a haceros mis queridos Copia-pega, ¿vale? Para mostraros todas las cajas Fuertes ya abiertas Si no Si no vuelvo es que me han matado, ¿vale? Venga, hasta ahorita Bien, aquí tenemos La primera cajita Es una porquería como un castillo, ¿vale? Vamos a ser Mínimamente escrupuloso Crap Esto es largo, ¿qué hago yo con esto? Y esto es largo también, ¿qué hago yo con esto? Vamos a ir aquí Bueno, es vault, ¿vale? Esto sí que lo vamos a leer ya Y el resto es para adentro Crai, es que esto Que tengo tres pistolas ya a tope Es que... Esto es la ciencia, ¿no? Sí Voy a hacer scrap Porque el tema de la ciencia Sabéis Que creo que... Primero creo que ya lo tengo subido al máximo Y si me quedara poquito Pues... Prefiero subirlo haciendo... Fuera Vale He cogido mierda, ¿eh? Esto es... Esto es toolsmithing Esto sí me lo voy a guardar Y esto es... Ciencia también Scrap Y esto... Tomamiento Está bien Esto para adentro Esto fuera Y esto que es pistol Gurinsmithing Pues scrap Tesla Tesla era Misericordial crafting Bueno, pues scrap Bien, pues esto no lo vamos a beber Vale, no me da Pues esto es scrap Y que más Esto fuera Estoy escuchando un montón de pasos Me estoy poniendo... Más que nerviosito No, esto es scrap Es que no... Eso no merece la pena, hombre Esto es ciencia, sí Pues scrap también Esto lo cogemos Y esto fuera Voy a irme un momentito a la moto Vamos a vaciarnos un poquillo Creo que es por aquí, ¿no? Sí No, aquí no es ¿Dónde era la moto? ¿Aquí? Ya ni me había acordado Donde he dejado yo la moto Que tenemos mijos Tenemos mijos Uy Vale Uy, te has caído Ahí está la moto, bien Vamos a ver Vamos a ver Que podemos dejar aquí Hostia Bueno, mira Esto va a hacer lo scrap Y a tomar viento, tío Mira Esto lo podemos guardar aquí Bien Esto lo podemos guardar aquí Esto fuera Esto fuera también Claro, fíjate tú Tenía ya partes de esta Esto va adentro Ahora que lo pienso No puedo formar nada, ¿no? Pues sí Mira Esto puedo hacer aquí Un Bolt Guapo Una cosa Esto que era silenciador Ah, pero era de Escopeta Vale Ya decía yo Que me quedaba ahí Un plan Que era eso Bueno, guardamos esto también Y yo creo que Bueno, esto lo hacemos Crap Ahora mismo no nos hace falta Lo tiramos Y bueno, yo creo que ya Vamos Vamos bien Creo yo Venga Para adentro Estoy muy paranoico Por si escucho Una horda Y es que ahora mismo Una horda Podría ser perrete Y esas cosas Bueno, televisores No vamos a llevar Eso es obvio Nos agachamos No es eso Nos agachamos Esto sí No lo llevamos Esto Esto es Gunsmithing Si está aprendido Así que Scrap Esto más sonri Scrap también Porque esto lo tengo aprendido Animal trap Aprendido Y misceláneo crafting Por Scrap El casquito Para adentro Y esto está mirado Sí Para adentro Más liberal No Este sí Este sí Va a ser Scrap Al final viene muy bien Que eso de hacer los Scrap Perfecto Más moneditas Y esto Esto, esto ¿Qué hago yo con esto? Esto es ciencia Pues esto va a ser un Scrap Como un Castillo Para adentro Esto está vacío Vacío Bien, vamos Y un burpullo Me quiso tomada Al hijo de la grandísima La vete por ahí, pollo Y ahora mismo No quiero tocarle Perfecto Perfecto Todas las máquinas Todas las cajas registradoras Fuera No sé Pues ya está Vamos a mirar El resto del pueblecito Por aquí ¿Por aquí no? No Me he vuelto a equivocar Aquí creo que podíamos hacer una pistolita Porque tenía unas piezas gordas Sí Una 600 Bueno Pues Mira, podemos hacer esto Esto lo ponemos aquí Esto lo ensamblamos aquí Ya tenemos casi, casi uno ya Uno hecho Como me toque mucho la moral ¿Cómo decirlo? Es que quito la La de esto Ahora os lo diré Que estoy ahí Pensando La piel, coño Que no me No sé si quitarla ahora o no Lo voy a dejar ahí Ya está En todo caso tiro esto Fuera Y el paquete de semillas Tengo ya creo que un montón Ya Fuera también Ya no voy a coger más Bueno, pues ya está Creo yo que con tres huequecitos Podemos ir aventurando Bueno, aquí queda uno Pues ¿Qué podemos guardar? Bueno, coño Aquí tenemos esto Y fíjate todas las cosas de hierro Y aquí que por cierto Ya lo tema del hierro Tengo que sustituirlo por el acero Que lo dije Que lo iba a hacer Y el más dive también Esto me va a subir Y armores me dicen Venga Ruta Gira a la izquierda del tiro Quite Quite ya, hombre Pues no veo Yo no veo nada así Aparte de ese hombre quemándose Oiga señor Uy Que se ha caído ahí En carrera Acabo de tirar esto Hombre Pues parece que aquí en el pueblo No hay nada más, eh ¿Qué pasa? No te han muerto Ah bueno Parece un Arrastrar A comer Perfecto Scrap Nada Nada está Nada está ¿Qué hace ese hombre? Subí, hombre Bueno, hombre de Dios ¿Qué hace usted ahí subido? Bueno, giramos a la derecha Y como que podemos dar Esto ya por visto No hay más tiendas Hay casitas de ricos Hay un garaje Por si un día Por si un día queremos Coge más focos Bueno, si ya lo hago yo Fuera de De cámara Voy a coger los focos Aunque no vamos a tener foco Para todo lo que yo quiero O sea Vamos a tener que alumbrar Yo me voy a volver a casa ya Vamos a mirar algunas cositas Que quiero enseñaros Y bueno Ahora os comento Lo que os digo Porque yo creo que El tema de la Eh, el Dos airdros Espérate Si hay dos airdros Bueno, pues antes voy por los airdros Venga Así que bueno Gente Ahora os comento Como ha ido mi experiencia Bien Estamos ya en casita He hecho una cosita No lo comenté antes Pero mirad Aquí he puesto una cajita ¿Vale? Con esto he querido Mando a distancia Para sortarlo Y ponerlo ¿Vale? Esto está abierto Y aquí vamos a meter ya A partir de ahora La motilla Aunque yo sinceramente Soy de los que piensa De desmontarla Desmontarla Porque como no perdemos nada Y esto es más Y esto es más coñazo ¿Veis? Que otra cosa Prefiero desmontarla Bueno Ahora de hecho Habría que desmontarla Para salir Pero bueno Esto Fuera ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo cojo? Hola Debería de poder cogerlo Ah vale Espérate Ahora Muchas veces hay que cambiar De historia Venga Para adentro Y bueno Vamos a soltar Toda la Mierda Que tenemos Por aquí Esto 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 Ya Ya iré arreglando Todo esto Iré Decorando He cogido Los dos Airdro Que tenía por ahí Vamos Porquería Algunas cositas Así y tal Pero no Mej Bueno Bueno Mi capacidad Para acumular Mierda No tiene conocimiento Esto es Dios Genialme Tuyo Garbage Bien Acabo de terminar De ordenar las cosas Que me he vuelto loco Porque tengo todos los sitios Petados Petadísimos Así que Lo único que puedo sacar En claro Es Necesito Baterías Baterías Y focos De coche Vamos a salir aquí Un momentillo Aquí tenemos ya la carretera Andando mismo Podemos Hacernos Con algunas cositas Mientras Se están haciendo Eh Si Con estos Con estos coches Que consigo por aquí Creo que está perfecto Oh ¿Qué era esto? Vamos a ir a delante Bien Dame un poco Venga Un poco Ahí Bien Bien Perfecto Perfecto Esto es lo que busco Focos Focos Y bueno Y si ya cae una batería Mejor que mejor Tengo Debería de volver A la otra casa Corriendo Pero bueno Eso ya lo hago yo Fuera de cámara Aunque ya Creo que va siendo tarde Creo que ya va siendo tarde Ah De que te den De que te den